¿Qué pasó? Un fantasma. El universo nos regaló una vez más una impresionante muestra de su belleza y misterio. El telescopio espacial Spitzer de la NASA reveló una fotografía de los remanentes de la supernova HBH3 de los más grandes en la Vía Láctea. En la foto se pueden apreciar delgadas venas rojas de gas. Pero, ¿qué es un remanente? Según lo que detalló la NASA, un «remanente» se refiere a los signos colectivos y sobrantes de una estrella muerta que explotó o supernova. Esos filamentos rojos que podemos ver de la supernova, la cual fue observada por primera vez en 1966 mediante radiotelescopios, son lo que queda de la explosión, cuyas huellas también irradian luz óptica. El telescopio espacial Spitzer fue el encargado de captar el impresionante fantasma. Foto, analitica.com La agencia espacial dijo que lo más probable es que esas «ramas» sean de gas molecular, el cual fue golpeado por una onda de choque generada por la supernova. Lo que pasó fue que la energía de la explosión energizó las moléculas y las hizo irradiar una luz infrarroja. Y esa nube que es «la foto» también muestra una formación blanca que es parte de un complejo de regiones de formación de estrellas llamadas W3, W4 y W5. Según los especialistas, tanto las regiones de formación de estrellas blancas como los filamentos rojos están a una distancia cercada a los 6.400 años luz dentro de la Vía Láctea, de acuerdo con los científicos, la explosión pudo haber ocurrido entre 80.000 y un millón de años atrás. Podría interesarte, video, dos meteoritos se estrellan contra la Luna y crean destellos a malvarado. ¡Gracias!